El estudio es mucho más barato y tirándole onda a la gente que recién empieza o que tiene menos accesibilidad a grabar un disco en un lugar caro, digamos. Bueno, muchas bandas grandes también. Aquí en el estudio Koki han grabado también muchas bandas. Sí, 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 aquí está muy importante. Sí, 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 de hecho yo los conocí cuando están sin modos, porque a Rojas también es muy importante que haya un estudio de la calidad que hay acá en Calafate que mucha gente no lo sabe y Koki es, yo te lo digo con el corazón, me parece que está siendo patria, ¿no? De poner un estudio de la calidad que tiene en Calafate, por ejemplo. Sí, más allá de todo que sea un proyecto privado. Totalmente. No deja de sumar una apuesta muy importante al destino. Quizás hay que acercarles propuestas también a él, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todo esto me parece que se hace en conjunto, pensando y diseñando que el arte y lo nuevo es lo que viene siempre, ¿no? Si lo querés tomar desde el hecho meramente artístico o también desde el hecho comercial. Pero siempre tenés que apostar al futuro, me parece. ¿Cómo va esta carrera de productor? Por ahora produciendo los discos de Capanga. Pero tenés en mente por ahí... Sí, sí, había hecho, bueno, yo te había contado, había hecho el único disco de Flema, nos reunimos, ahora hay una posibilidad de hacer los 30 años de ellos. También, lo que pasa a veces me hace una propuesta, pero tengo poco tiempo y el tiempo que tengo... No, el tiempo que yo tengo es capaz, realmente. Si a veces hago otro tipo de producciones, porque me gusta, porque creo que puedo sumar en algún proyecto, pero, nada, mi tiempo full time está puesto a Capanga. Hablíamos de Motormusica un poquito. ¿Qué onda? ¿Cómo lo lleva? Motormusica, 12 canciones, nos dimos el gusto de volver a tener muchos invitados, como hacía mucho tiempo que no teníamos el disco. Por ejemplo, está Pity de Pastillas, el mito que se llama Junto, está Ferro y Día, está Bon Guzmán, está Los Pibitos, que es una banda hip hop que, bueno, nosotros siempre hablamos de músicos nuevos, Los Pibitos lo recomiendo mucho. También está Camilo Carabajal, que lo conocen todos, para nosotras es el Chini Hendrik del bombo. Tenía un proyecto internacional. Sí, bueno, tiene su banda Tremor también. Tremor, sigue, estoy acá. Y, por ejemplo, también el único tema que nos ha producido por el Chávez y por mí, es un tema que se llama Mis Amigos, que dice La Mosca Lorenzo, que se llama Los Decaentes, que se llama la producción de la canción. Y, está aquí mucho, el Paco Serván, todos los eventos de Los Decaentes, ahí logramos funcionar nosotros, la opinión de las dos bandas mafioteras de la Argentina, y logramos hacer una buena canción. Así que, contentísimo. Ahora, ¿cómo es presentar en vivo un disco tan ayornado, digamos? Ahí no. No, no. En realidad, viste que el estudio y el vivo son dos mundos diferentes. Hoy también tenés las cuestiones de tocar con pistas. Que pistas, la gente se horroriza. Viste que piensa que es playback y ahí es Lari comiéndose un bicho, que tenga que salir pobre. Me da mucha pera porque debe haber salido llorando pobrecita. Pero más allá de eso. Cuando uno dice pistas, hablás de secuencias y, por ejemplo, no sé, hablás de mis amigos, y nosotros lo tenemos que tocar en ese tema, que es que la voz le escucho, no. Es utilizando caños, la sección de brazos, y la percusión, y después tomás arriba. Hacemos la ropa que está horrible. Son las herramientas. Como el ProTool, Pero totalmente no, pero escúchame. O sea, yo soy muy 80. Lo hacía Depeche Mode, Duran Duran, hasta eso estamos hablando de pistas. Lo que pasa es que la gente no sabe y piensa que pistas es... Me la van a matar porque yo los quiero, me la van a hacer los nocheros cuando les sale el disco. Pero no es eso. Sí, sí. Bueno, eso es crecer también. Estar acorde a las nuevas tecnologías, y usarlas a favor de un proyecto. Son herramientas. Para mí son como el ProTools, que son, lo sabe, Donia Rosa, Don Diego, que iba a ser un amigo. Son herramientas. Son herramientas. Es como un teléfono. No está buenísimo grabar en cinta, pero es buenísimo. Es mejor grabar en un ProTools, en un editor de audio. Sí. Después, me parece que las bandas, son buenas ideas. Independientemente de la situación. Lo que es rápido. Exactamente. ¿Esta noche van a tocar cerrando, o van a estar antes de los técnicos? Mirá, creo que vamos a estar cerrando. Igual recomiendo a todos, que venimos muy temprano, porque los tickets la rompen, la rompen. Y antes van a estar con los amigos de ustedes. Sí. Empezaron juntos. Allá por el 80 y algo. Sí, sí, sí. También recomiendo a los chicos de Chalarrata, que cuando nosotros empezamos a tocar en la costa, en los cuatro puntos, encima que es por ellos, y la gente la viene peleando, la viene disfrutando. Son artistas. Hace mucho tiempo, en los cuatro puntos, 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 en los cuatro puntos. Sí, una de las bandas que también decide, seguir de manera independiente. Totalmente. Son más libres. Totalmente. Sí, lo que pasa es que también hay que... Cuando uno dice que es la carrera, para decir una carrera es de autos. El artista es artista. No es automóvil. Así que, no es una carrera. Bueno, nos contabas un poco qué es lo que sigue en esta gira Motor Música, siendo inmediato, al exterior. Sí, lo que te hablaba. Habíamos hablado para hacer México, Chile, estamos hablando con Costa Rica también. Después, bueno, la presentación oficial de Motor Música, seguramente, se haga con un gran estadio en Buenos Aires, supongo que va a ser en Luna. Sí, igual lugar, ya muy conocido para tal. Sí, que nos sentimos muy cómodos también. La verdad que no deja de darnos satisfacción. ¿Algo en especial para hoy? Que vengan a temprano, que vengan a ver, sí, que vengan a ver a Charla Rasta, que vengan a ver a los tequis, y obviamente, que vengan a ver a la mejor banda del mundo que es Camaro. Porque siempre se invitan, viste, en el show de uno, algún músico invitado, algún local. Todo puede pasar, todo puede pasar. Yo lo que sé, creo que te puedo ir a Blue, un ratito a saber. Buenísimo. Bueno, Michael, muchísimas gracias nuevamente por, por acceder a charlar con nosotros. Somos muy molestos. Nos enteramos de algo, y a lo que, en nombre tuyo, saludar a todo el resto de la banda, y a todo el gran equipo, ¿no? Porque, estamos muy atentos siempre, en mandarnos material, y contarnos en qué andan, para que nosotros podamos seguir. Y, como siempre, gracias por la invitación. Oye, pan ahí, pan ahí, pan ahí. No, hay locos. No, no,